Una tarjeta de débito o de crédito no tiene género, es para hombres y para mujeres, para cualquier persona. Pero por ser mujer hay más beneficios o por ser hombre más ventajas, acompáñame. Vamos a analizar tres tarjetas que fueron creadas para la mujer. ¿Serán mejor que otras tarjetas? ¡Hola! Mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz. Vamos a comenzar con el Banco Fuerte de México, Banorte, y la tarjeta de crédito Mujer Banorte. Esta tarjeta es Mastercard, lo cual te funciona en cualquier establecimiento. Compras en línea, compras en el extranjero, compras en un establecimiento físico, incluso asociarla a PayPal es muy sencillo. Te puedo mencionar que al ser Mastercard, cuenta con garante extendida, protección de precios, protección en la compra, 2x1 en salas Cinépolis, 10% de descuento en despegar y 30% en WoW o Grupo Alcea, Starbucks, Domino's, Pizza y Burger King. Los beneficios de tu tarjeta son 6 meses sin intereses en tu primer día de compra adicional. Todas las compras acumularán puntos recompensa total Banorte, 1.15 puntos por cada 10 pesos gastados y los puedes canjear por algún artículo de tu preferencia en un catálogo o bien hasta por un viaje. Lo que va a caracterizar a esta tarjeta es que tiene sin ningún tipo de costo un seguro médico y de servicios que incluye enfermedades graves como cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino hasta por 20 mil pesos. También incluye una cobertura hasta de 8 mil pesos por parto natural, siempre y cuando hayas tenido tu tarjeta por al menos 10 meses adicional, 8 consultas de terapia, ya sea psicológica o psiquiátrica. Las comisiones que tiene la tarjeta de crédito Mujer Banorte son Una anualidad de mil pesos. Si necesitas realizar una disposición en efectivo, te cobrarán Banorte el 6% del monto dispuesto. El cap de la tarjeta es de 84.14% y si te llegas a retrasar un solo día después de tu fecha límite de pago, te cobrarán 400 pesos. ¿Qué opinas? ¿La consideras a esta tarjeta mejor que la tarjeta clásica o la oro de este banco? Si no las conoces, te estaré dejando el video de este lado para que las compares. La segunda tarjeta que te voy a mencionar no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de débito y se llama Somos de Banco Azteca. La tarjeta es visa, funciona en cualquier establecimiento, no importa si viajas al extranjero. Actualmente, Banco Azteca cuenta con una de las mejores aplicaciones. Puede realizar transferencias, pago de servicios e inversiones, hasta solicitar una tarjeta de crédito o un préstamo en la misma aplicación. La tarjeta no tiene un costo, pero lo que va a diferenciar a esta tarjeta de débito de otras, es que va a tener un check-up una vez al año, que incluye mastografía, papanicolao, factor RH, un examen químico sanguíneo 27 elementos, así como un examen general de orina. Además, tiene la posibilidad de tener una vez al año una consulta presencial de un médico general, de un oftamólogo, de un pediatra o de un ginecólogo. Además, médico online 24 horas, psicólogo 24 horas, asistencia legal, asistencia educativa, asistencia dental, donde te pueden hacer una limpieza y un diagnóstico una vez al año completamente gratis. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que la tarjeta tiene una membresía de 19 pesos con 90 centavos, masiva, lo cual nos da la opción de poder evitarla, siempre y cuando cumplas dos requisitos. En ambos, tienes que tener mil pesos de saldo promedio, donde no los tienes que mover, o al menos en el corte de la tarjeta, tener esos mil pesos. En la primera opción, tienes que realizar dos transacciones en la misma aplicación de Banco Azteca, pago del agua, de la luz, una recarga telefónica, pero que haya dos movimientos en la misma aplicación. Y la segunda, tienes que realizar seis compras, no importa si es en un establecimiento físico o en línea, con alguno de estos requisitos podríamos evitar esta membresía mensualmente. ¿Qué te parece la tarjeta? ¿La tramitarías? La tercer tarjeta es una tarjeta de crédito, pero antes de mencionarte cuál, te invito a suscribirte a nuestro canal y todas las dudas que tengas, házmelas llegar por Instagram, ya que te estoy apoyando todos los días. Tarjeta de crédito, mujer cooperativa, caja popular mexicana. Esta tarjeta es Mastercard y funciona en cualquier lugar, compras en un establecimiento físico o en línea. También cuenta con una de las ventajas más grandes de una tarjeta de crédito, no tiene anualidad. Año tras año vamos a evitar esta terrible comisión que otros bancos sí cobran, pero tendrás que cumplir un requisito, una compra todos los meses, ya que el mes que no realices una compra, tendrás que pagarle a caja popular mexicana 50 pesos. La compra puede ser de cualquier cantidad, un peso, 200 pesos o mil pesos, pero todos los meses. Como tip que te puedo dar es que domicilies un cargo recurrente a tu tarjeta de crédito, como Netflix, Spotify, algún servicio de telefonía de pospago. Otro de los beneficios que tiene esta tarjeta es que todas tus compras acumulan puntos verdes, el 20% en puntos verdes. Y si activas y solicitas tu tarjeta, tendrás mil puntos verdes adicionales. Por seis meses de buen uso de tu tarjeta de crédito, dos mil puntos verdes. El primer mes de uso de tu tarjeta serán el doble de puntos. Las características especiales son Seguro por cáncer de mama, cáncer uterino o cáncer de ovario por 25 mil pesos. Servicio de médico a domicilio hasta dos veces por año. Asistencia funeraria y médico online 24 horas. Las comisiones de la tarjeta Mujer Cooperativa son En caso de realizar una disposición en efectivo de tu tarjeta, 5% del monto dispuesto. Si te retrasas después de tu fecha límite de pago, 175 pesos masiva. El CAD de la tarjeta es de 51%. La verdad, esta tarjeta es una de las más competitivas, no solo en Caja Popular, sino entre cualquier otra tarjeta de crédito. Si quieres saber cuánto valen los puntos verdes de Caja Popular Mexicana y conocer las otras tarjetas de crédito, te estaré dejando el video de este lado. Me gustaría que me comentaras en la parte de aquí abajo, especialmente si eres mujer, ¿qué te parecen estas tarjetas? ¿Las tramitarías? ¿Piensas que le hace falta algún beneficio adicional? Y si eres un hombre, ¿la recomendarías a tu pareja, a tu hermana o a tu mamá? Estaremos leyendo todos sus comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos, sobre todo por Instagram. Te estoy apoyando todos los días, porque recuerda, no es tan difícil como parece. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!